Señores, estoy aquí en una comunidad nuevecita de townhouses que está nuevo en la ciudad de Tampa, near Westchase. Son townhouses de tres habitaciones, dos baños y medio. Aquí en la ciudad de Tampa, cerca de Gunn Highway. Mira la parte de atrás que no tienes ninguno vecino. Tres habitaciones, dos baños, townhouse. Así que llámame si te gustaría vivir aquí cerquitita en el área de Tampa. Aquí están los cuartos. ¿Qué no te encuentras con esta área? ¿Qué la puedes usar? Depende de tus ciudades. Ando al master. Bastante amplio. Mira la vista. Qué bello. El master bath. El baño principal. Bueno, como siempre, mi amigo, debo dejar de llamarme si tienes alguna pregunta. Ya te saben dónde localizarme. Así que te dejo y que tengas feliz día. Chao, chao.